Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí tu compañero Goku más pro como siempre. No te olvides que ya salió el capítulo 81 de Goku Akuma, lo puedes ver aquí en tu mismo canal. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que serán los super spoilers para el capítulo del día de mañana. Como ven aquí, el gran rojo peleando contra el gran Daruma. Y bueno, vamos a ver los super spoilers muchachos en estos momentos. Vamos a buscar lo que nos ha mandado nuestro amigo Kenny, como siempre. Aquí está, nos dice. La batalla estalla. La batalla estalla, es una rima. El gran rojo les da una muestra de poder superior a Daruma y a Sahel. Nada de lo que hacían podía contra él. Con esfuerzos logran ponerlo contra la pared. Pero ahí vemos que el poder del gran rojo estaba más allá de los límites y solamente estaba jugando con ellos. Cuando Daruma lo hiere con una novena celestial, él decide que ha llegado la hora de ponerle fin a su juego. Pues, le han quitado algo muy valioso con esa técnica. Un anillo, que era un arma divina de estilo espiritual y en la cual estaba su mejor amigo. Es destruida por el martillazo. Y ahora sí, tenía ganas de acabarlos. Él carga una técnica de ki en una mano y Saru Daruma comienza a usar la aire infinita para lanzar una sola técnica. Vemos también que los reyes están por atacar el condado del sur, donde están todos los amigos de Daruma. Un panorama que no favorece a Daruma los atormenta. Super spoiler. Entonces, como mencioné en la biografía del gran rojo, estamos viendo que este sujeto era un ser aterrador. Por más bueno que era, o lo que sea, él todavía como que se veía algo trastornado o confundido en ese momento. Y estamos viendo que al principio solamente él estaba jugando con Daruma y Azael. A pesar de que estos estaban mostrando sus, bueno, una de sus mejores maneras de pelear, sus técnicas y demás. Pero solamente el gran rojo estaba jugando con ellos. Hasta que con la novena celestial le rompen el anillo que tenía este, le rompen el anillo. Ya, de los que son de Perú, ¿me entienden? Entonces, rompen el anillo del gran rojo. Y en ese anillo estaba pues su amigo, ¿no? El que se había sacrificado por él, ¿no? Entonces, es destruida por el martillazo. Y ahora sí tenía ganas de matarlos, como dicen, ¿no? Carga una técnica de ki en su mano y Saru Daruma comienza a usar la ira infinita para lanzar una sola técnica. Vemos también que los reyes están a punto de atacar el condado donde está Daruma, sus amigos, ¿no? O sea, o bien Daruma y Azael tienen que acabar esa pelea con el gran rojo. Porque si no, ¿quién los va a ir a salvar? Pues a sus amigos que no están en el nivel como está Daruma y los demás, ¿no? Entonces, aquí la única opción es de que ellos acaben, bueno, acaben esa pelea con el gran rojo. Yo creo que Kenny no lo va a matar, sinceramente, al gran rojo. Porque el gran rojo demostró ser un buen personaje y que creo que a muchos de todos ustedes les agarró cariño. Ya en estos pocos capítulos que ha salido. O que esta batalla, pues, quede en una pausa, ¿no? Y se da cuenta que está mal lo que están haciendo y todo lo demás. Pero tenemos que ver ya el día de mañana. No les puedo adelantar mucho, ¿ya? Así que ya están los super spoilers, amigos míos. Espero que les guste bastante. Porque por Daruma, o sea, que está en una misión y ahora van a matarlo, pues, por querer salvar a Solari todo lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Todo por querer salvarla. O sea, que al momento están en una batalla, pero garrafal, garrafal, muchachos, ¿ah? Así que él tiene que hacer lo que sea para salvar a Solari. Pero en esto, ¿valdrá la pena, amigos? Es lo que les pregunto. O sea, ¿valdrá la pena todo este sacrificio que está haciendo Daruma por salvar a una chica? Y miren, danse cuenta de que por salvarla están a punto de acabar con todo su clan. ¿Qué pasaría en el hipotético caso? Bueno, no va a pasar, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si es que los de Condor del Sur, un ejemplo, no matan a todos, a todos sus amigos que están allá, ¿no? Y que no tengan, que haya un dios ahí que dé la opción de que Daruma no pueda revivir a las personas, ¿no? Entonces, todos estos mueren definitivamente. Y Daruma logra, pues, rescatar a Solari, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿valdría la pena la muerte de tantos amigos de Daruma solamente por una persona que recién conoció? Y que ni siquiera le tiene tanto aprecio, por así decirlo. No valdría la pena, ¿no? Entonces, no creo sinceramente que muera nadie del Condado del Sur, donde están todos los amigos de Daruma. Y esas son, así más o menos, son las partes lógicas con las que ustedes tienen que ver los capítulos, ¿no? Porque hay algunos que hacen sus análisis también, pero dan unas ideitas un poquito extrañas. Entonces, yo creo que esta es la manera de ver las cosas, ¿no? Proyectarse, ¿no? Oye, si matan a la gente de Daruma, ¿cómo queda Daruma? Por salvar a otra persona, ¿no? Así, más o menos, se hace una conjetura. Ahora, la única opción contra el Gran Rojo es que queda el Meng, nada más. ¿Quién es el Meng? Azael. Azael nada más tiene que hacer lo que tenga que hacer. Y este tiene que demostrar el gran poder que tiene para hacerle frente a este sujeto, el Gran Rojo, ¿no? Entonces, tenemos que verlo pelear de una vez, pues. Tenemos que ver más o menos un poco de su gran poder, sinceramente, ¿no? Del poder que este tiene escondido para poder hacerle frente a este sujeto. Entonces, nada, pues, amigos. Les dejo acá con el diseño del Gran Rojo. Que ya les dije la vez pasada, porque me han seguido preguntando en el interno quién es. Les he dicho que se llama Saga de Géminis. Del anime Saint Seiya, ¿ya? O Caballeros del Zodiaco. Pueden en Google o en YouTube, este, Caballeros del Zodiaco-Zagat. Y les va a salir este personaje, ¿ya? Pero les va a salir con su armadura dorada, ¿ya? Porque es un caballero de oro. Entonces, en la parte que sale con esta armadura roja y plateada, es cuando él se convierte en el dios de la guerra, en Aries, ¿ya? Entonces, es por eso de esta armadura que tiene color dorada y roja. Perdón, plateada y roja que me parece excelente, la verdad, sinceramente. Y ya saben, los que quieren descargar los wallpapers, ahí están, muchachos. Algunos me han preguntado sobre los diseños de Daruma, donde los pueden ver. Están en mi Debian Art. Pueden ir ahí y descargar algunos que están puestos, pues, ya, para que los puedan tener. Y ya que siempre algunos me piden, ¿no? Ay, quiero para fondo de pantalla, quiero para mi celular. Y ahí los pueden tomar. No están todos los diseños, la verdad. Porque no los subo todos. Pero si ya me piden por el interno, como algunos me han pedido, yo se los paso unas cuantas imágenes, ¿no? Porque ya saben que la mayoría de imágenes son para Kenny. O sea, que se las hago siempre para él. Entonces, nada, un fuerte abrazo para todos. Y como les dije el día de ayer, un feliz Día de la Madre para todos los que la tengan a su lado. A sus mamitas, a los que están en el cielo también. Recordarlas, como siempre, igual en el caso mío. Y nada, pues, que la pasen muy bien el día de mañana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Los dejo con el SpeakPeng aquí. Saludos. 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 Saludos.